Información de último momento, Arturo López Gavito aclara romance con Carla Sofía y el público los alienta al amor, confirman que está más enamorado que nunca y dijo, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, siempre la voy a amar. Ante todas las cosas, filtran imágenes de su romance a través de las redes sociales, esta es la verdad de Arturo López Gavito. Arturo López Gavito acepta su romance con Carla Sofía y comenta, es el amor de mi vida. Hace unos días descubrieron en la cuenta de Instagram de Carla Sofía Gascon, algunos mensajes que delataban un amorío con Arturo López Gavito, ahora que ambos participan en un programa de televisión en México. Varias fotos y mensajes detonaron el rumor de que había un romance, entre ellos, pues incluso bromeaban con decirse esposos y que salían de viaje. El juez de hierro de la academia incluso comentaba a Carla, me entristece que esta relación esté tan devaluada, en un principio no era así. Ante el escándalo que se hizo, Carla Sofía compartió en Instagram las fotos de varios medios digitales que hicieron eco del supuesto romance y la actriz lo tomó con gracia. Sin embargo, Gavito salió a aclarar prácticamente que la amaba de verdad y que está dispuesto a hacer lo que sea. Yo lo sé, nunca había conocido una mujer de verdad, y la verdad, yo sé que vamos a ser más felices que nunca. Mostraron imágenes y videos al respecto, comentando la verdad ante los medios de comunicación. Oh, por favor, no lo puedo creer, comentó López Zagrito, quien dijo que estaba totalmente enamorado de Carla Sofía y que lo que más le llamaba la atención prácticamente era su forma de ser y cómo es que ella le demostraba el amor de diferentes maneras. Con lágrimas en los ojos, comentó que nunca había visto a una mujer tan especial y que siempre la va a llevar en el corazón, pues supuestamente se fueron a vacacionar por la Ciudad de México y ahí fue donde tuvieron el amor. En verdad la amo, nunca había conocido una mujer así como ella, y sé que vamos a ser felices por siempre. Imágenes que filtraron a través de las redes y de los medios, comentando la verdad. Y por favor, dale manita arriba para que veas más noticias de lo último y noticias y tendencias del espectáculo. Sale la verdad a la luz y confirman supuestamente el romance de Gabito con Carla Sofía, quien antes era un hombre y ahora es mujer. Gracias por todo el apoyo, estoy muy contento, pues Carla Sofía ha sido el amor verdadero. Con lágrimas se demostró la verdad y pedimos a los usuarios, por favor, que estén atentos a nuestros siguientes videos, porque tenemos mucha más información para ti. Lo mejor está por venir, comentó. Me siento también que esto ha valido la pena, saber que el amor ha vuelto a la vida. Arturo López Gavito se sintió tan feliz, que dijo conocer el amor con ella, y así filtraron estos momentos en el jacuzzi, donde ellos se encontraban. Por supuesto, comentó, me siento también que las cosas hayan salido de esta manera. Suscríbete a tu canal, dale manita arriba y recuerda que diario tenemos contenido para ti. Las cosas quedaron en el pasado, comentó, me siento también que ahora puedo decir, este es el amor verdadero, el amor que siempre quise sentir, como en los medios comentaron la verdad.